La entrega de equipos, pero que fue la Teleton 2011, y estoy en una gran alta compañía del Dr. Rayner y Wyner, que son básicamente, bueno el Dr. que nos va a comentar un poquito, de los equipos que estamos entregando en los hospitales de la música, generar un bienestar para nuestro equipo. ¿Se los puede comentar un poquito más? Esos equipos son de alta tecnología, el niño necesita, está vigilándole el corazón, el oxígeno, el CO2, muchas cosas, y estas máquinas son realmente computadoras de alta tecnología que nos están vigilando, que nos están avisando cualquier alteración en los niños. Entonces esto permite que la enfermera tenga una visión con estos monitores, en donde puede ver los pacientes, puede estar vigilando, cuando se da una alarma puede actuar rápidamente, eso nos ayuda a mejorar la acción, porque si un paciente está al final de la unidad, de cómo tenemos este monitor grande, y entonces, eso es para tarde donde nos vamos a hablar sobre qué está pasando en este lugar. Son equipos probados ya en muchas áreas, que tienen una alta calidad, y la idea es que esto nos permita durar unos 10 años. Esto nos va a ayudar también a disminuir, a mejorar la atención de los niños, en tanto en la Universidad Nacional de Niños, en mi hospital, que fue Punta Arenas, y también en Cartagena. Entonces las centrales asesinas, en la Universidad Nacional de Niños, Punta Arenas, y también hasta Paracenal. Entonces son equipos de alta tecnología que nos ayudan a coordinar a los niños. Excelente, realmente fascinado el hecho de que podamos contar con alta tecnología para cuidar a nuestro cliente. Entonces, bueno, como encargador de la empresa, ¿qué nos podría comentar de este gran equipo? Bueno, brindar una aplicación mejor de la que acaba de hacer el doctor desde ahora, que es imposible, ¿verdad? Claro que sí. Sin embargo, agregarle que es lo mejor de la tecnología, de la guardia a la disposición de los bebés del doctor, ¿verdad? Brindándole las mejores herramientas en apoyo a todas sus especialidades. La marca Niños Coden, con más de 50 años de existir, se ha caracterizado por brindar las mejores innovaciones y ponerlas al servicio de la salud. Entonces, para nosotros, como la empresa proveedora, en este caso de INSS, es un gran honor haber participado en esta importantísima misión de la Teletón, y que es para el beneficio, en este caso de los tres sectos hospitalarios que el doctor posicionó antes, el Hospital Hacienda de Niños, el Hospital Monseñor Conáurea y el Hospital Medio de San Marcos. Excelente, muchas gracias por facilitarnos una entrevista, porque es importante que nuestros calificaciones estén informados de qué equipo están vacunando y de calidad, y especialmente con los estudiantes. Muchas gracias.